En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan, ellos murieron a tiros De lado norte los Pérez, de lado sur los García Por culpa de las mujeres que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas y es el triste testimonio Que por esos andurreales anduvo suelto el demonio Ya ni la milpa florece, el campo está abandonado Ni la hierba mala crece, ya ha muerto todo el ganado El río según parece, también ya se está secando No más las mujeres quedan, el odio las va matando Y en el rostro siempre lleva la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas y es el triste testimonio Que por esos andurreales anduvo suelto el demonio Es inútil que vuelvas lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a besar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Es la historia de siempre un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin record ni reproches quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Es la historia de siempre un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin record ni reproches quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás De mi tierra me ausenté en buscar La tierra de mi calandria Mucho tiempo la busqué Ay Dios cuánto sufrió mi alma Andando por la pradera me encontré una primavera Me dijo que mi calandria Me dijo que mi calandria era vil y traicionera Me dijo que mi calandria era vil y traicionera Andando por fin llegué A donde ella se encontraba Entonces le pregunté Que si todavía me amaba No me pudo contestar en ese raro momento Lo que hizo empezó Lo que hizo empezó a llorar A darme su sentimiento Lo que hizo empezó Lo que hizo empezó a llorar Es calandria Pero lo que hizo empezó Pero si te vas calandria Pero si te vas calandria ingrata Oirás cantos de otras aves Además otras tonadas Oirás cantar pajarillos Pero no el que te cantaba Estas frases Estas frases que te canto Que te sirvan de recuerdo Que cuando estaba a tu lado Yo te cante con esmero Que quemada me di con la güera Que sirvió las botellas de vino Yo me dije Yo me dije que linda mesera Para darle un montón de cariño Luego supe que era la dueña Del lugar donde estaba metido Lo traía y me miraba sonriente Y creí que ya estaba pegando Yo insistía y me seguía Yo insistía y me seguía La corriente Pero que choeco andaba picando Porque así era Con todos los clientes Sonreía con el que iba llegando Con todos los clientes Y me seguía Yo ya tengo marido Con todos los clientes Y me seguía Con todos los clientes Y me seguía Con todos los clientes Y me seguía Servida y pagada Servida y pagada Y esa güera preciosa Y grandota Nada más Sonreía y me miraba Cada vez se me hacía Más graciosa Lástima Que ya era casada Me salí del lugar Donde estaba Porque ahí yo perdí la partida Me sentí que ya estaba picado Con deseo de seguir la bebida Me metí a un cabaret De barriadas Pa' olvidar a la güera querida Me gusta andar por la sierra Me críe entre los matorrales Allá aprendí a hacer la siembra También a llenar costales Me gusta burlar Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapata Que llevo pa'l extranjero Que llevo pa'l extranjero Que chula se ven mis vacas Con colitas de borrego Los amigos que yo tengo Me quieren y me respetan Música Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas Música Mi compadre me acompaña Porque ha sido un buen amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Música Con el negocio que tengo Donde quiera me paseo Música No me gusta que me griten Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Música Por ahí andan platicando Que un día me van a matar Música No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Música Ay traigo un cuerno de chivo Para el que le quiera entrar Música Los pinos me dan la sombra Mi rancho pa' cas de Aquilo Música Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no les diga Mi nombre ni mi apellido Música 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 Que milagro chaparrita Y hace días que no nos vemos Música Dentro de poquito tiempo Por aquí nos miraremos Y si no Nos escribemos Música Parece que veo la luna Rodeada de mirasoles Con toditas las estrellas Música Al cortar un mirasol Música Que cosa será el amor chaparrita De mi vida Que hasta el sueño se me quita Música Música Voy a cortar una flor De tu huerto mas lucido Música Voy a cortar la mejor chaparrita De mi vida Para ser correspondido Música Música Si viniera tu mamá Y nos viera platicando Música Me decías que te debía chaparrita De mi vida Y que te estaba pagando Música Soy de las peñas mas altas Donde da temprano el sol Música Soy pretito y no lo niego Chaparrita de mi vida Y hoy te subo de color Música 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 Señores con su licencia Voy a cantar un corrido Música Música Lo traigo como experiencia Con datos muy conocidos Música 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 El día 6 de febrero El día 6 de febrero Noventa y uno presente Música Música En Santo Tomás Guerrero Ha muerto un hombre valiente Música Y al margen de muchos pueblos Su fama sigue presente Música 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 Fue un proceso baena Que su valor demostró Música Música En tierra blanca y te suapa La ciénaga y el rincón En diferentes contiendas Ahí su nombre grabó Música 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 El limón real bien recuerda El detonante de balas Música Que procesoso estuviera Contra defensas armadas Música 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 Cuadrilla nueva su cuna Información de las causas Música Música En Acatlán y las juntas Proceso se respetaba Música 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 Quisiera seguir la lista Que de más hechos pudiera Música 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 Del valiente y el artista No más los recuerdos quedan Esa es la ley de la vida Esa es la ley de la vida Donde el destino nos lleva Música 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 Voy a cantar un corrido A mi caballero rocillo Música Ahora siempre lo recuerdo Porque ella no está conmigo Música Música Él siempre me acompañaba En las ferias y parrandas Música Las carreras que apostaba Él siempre se las ganaba Música Música Los rancheros apostaban Apostaban su dinero Música Sobran cincuenta mil pesos Y el rocio llega primero Pero nadie contestaba Música Música Porque ella le tenía miedo Música 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 Se corrió aquella carrera Y el rocio salió ganando Música Ganaba cinco carreras Y a nadie siguió apostando Música Música Ya me llevo a mi caballo Música 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 Vámonos cuaco querido Ya nadie quiere apostar Música 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 El rocio estaba muerto Me lo habían asesinado Música 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 Todavía le seguí hablando Música 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 Adiós caballo rocío Adiós caballo rocío Adiós mi querido amigo Música Música Ya no te vuelvo a montar Porque ya no estás contigo Música Música Adiós mi cuaco querido Nunca me voy a olvidar Música Y el que te quito la vida Muy caro lo va a pagar Música Música Voy a hacer dos sepulturas Y una quedará vacía Música Se va a quedar reservada Se va a ocupar algún día Porque ahí voy a enterrar Música Al que te quito la vida Música 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 Traigo una troca a dormir y varios fajos de lana Traigo también cocaína y a un lado traigo una dama También vendo goma y mota que le nombran hierba mala Cuando ando allá en Chilpancingo de mi estado de guerrero Traigo mi linda trocona y también gasto dinero También a una linda rubia y los amigos sinceros Entonces ya ni me acuerdo cuando ando allá por la sierra Cultivando hierba mala y jateando en una cueva Pero con cueros de rana me compro lindas morenas Luego que vienen los guachos A quemar la hierba mala Cuando ellos van yo ya vengo Yo ya la tengo cortada Ellos buscando en la sierra Y la tengo encostalada Me gusta lo más bonito Armas de grueso calibre Un lindo cuerno de chivo Y una brownie de 15 Y un rifle que hace dos tiempos Dos veintitrés R15 También trafico la hierba De guerrero hasta Tijuana Judicial y federales Nunca siquiera me paran La hierba ya va en el trailer Paquetes de marihuana Me acuerdo cuando era pobre Y que soy otro ahora Traigo mujeres divino Dinero y lindas troconas Todavía vivo en la sierra Y sigo sembrando drogas Voy a cantar un corrido Presten su buena atención Murió Anastasio Basilio Un hombre valiente De gran corazón En la puerta de su casa Él estaba con su esposa Y vio venir la montada Pero este pensaba Que para otra cosa El jefe de la montada Un hombre no muy humano Y a punto de patadas Me basta decir Donde está mi hermano Basileo como era hombre Hombre de gran corazón Hombre de gran corazón Mejor prefirió la muerte Pero de su hermano No le dio razón Al jefe de la montada Le dieron mucho dinero Para que lo asesinara En dicho camino Como prisionero Vuela, vuela palomita Vuela, vuela, palomita Vuela, cisa del volar Y dile a tu madrecita Que así tu querido Lo van a matar